Hay ciclistas, acá se practica mucho el ciclismo profesional, y hay muchos jóvenes que lo hacen, pero también hay personas adultas que los domingos se van a andar en bici, hay gente que va por ahí, hay un montón de chicos jóvenes que van al colegio en bicicleta. La bicicleta forma parte de la ruta, tenés como sendas peatonales, no sé, poner al lado una estación o lo que sea, donde ahí sí puede pasar bicicletas y gente caminando, lo que sea, pero ya en la ciudad sí ya tenés bicicendas, la gente está acostumbrada, no hay muchos accidentes, hay gente que no es prudente, pero generalmente hay mucha conciencia, y la dejás, después la llevás, no cuesta muy caro, creo que 5 euros, creo que era, creo que vivía, no sé muy bien, pero no es caro y después la llevas ahí, pero por ejemplo en las ciudades también hay parkings, no parkings enormes, pero en todo caso estructuras para poder estacionar la bicicleta, la dejás con el candado y listo. Sí, está bien señalado también, no es que te aparezca una bicicleta sin la nada, uno sabe, porque tenés paneles y sabe que por allá pasan bicicletas, el tema es en uno, o sea, señales hay, que es una bicicenda o lo que sea, pero el tema es uno que presta atención cuando maneja y el ciclista también, obvio. Cuando uno está solo en la ruta, o sea, uno tiene la bicicenda y autos, podés manejar en la ruta con la bicicleta, te aconsejas siempre manejar en la bicicenda, pero bueno, si no tenés opción manejas en la ruta, y la gente tiene cuidado, hay mucha prudencia, por las dos partes, porque digo, a mí no me gustaría que me pase nada y creo que una persona que está manejando tampoco quiere causar un accidente o lo que sea. Hay algunos, hay algunos y siempre son fatales, que hay gente, si la mayoría de la gente presta atención, porque por ahí hubo tres muertes, pero hay un montón de ciclistas en la ruta, y sí, porque están como desprotegidos, y como son generalmente rutas nacionales, donde la gente maneja 90 kilómetros por hora, el golpe siempre es fatal, y muy pocos sobreviven, es espantoso, pero es generalmente, es lo que pasa, y siempre cuando pasa un accidente así se habla del tema. Gracias. Gracias. Gracias.